Mujer policía mata uno de dos delincuentes que intentaron atracarla en Bonao. Un presunto delincuente murió la tarde de este lunes por heridas de bala infligidas por una agente de la Policía Nacional, a quien supuestamente intentó atracar junto a otra persona en el sector Las Delicias en Bonao, provincia Monseñor Noel. El fallecido fue identificado como Julio César Martínez, conocido como Julito. Su muerte fue causada por disparos realizados por una integrante de la policía, cuyo nombre no ha sido proporcionado por razones de seguridad. Según el informe de la policía, la agente disparó contra los presuntos delincuentes para evitar que le robaran su teléfono celular. El otro asaltante logró escapar del lugar y su identidad aún no ha sido revelada. La mujer fue interceptada mientras se dirigía a la dirección regional Cibao Sur de la policía, donde presta servicio. El informe policial indica que se le encontró dinero en efectivo al fallecido. El cadáver de Julio César Martínez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en Santiago, para fines de autopsia.